¿Te gusta? Muy bueno. Pues vamos a arrancar, damas y caballeros. Este es el primer programa de Los Tercos. Aquí, a través de Los Chivetes, para todos ustedes. Les saluda de este lado de la pantalla. Y, por supuesto, saludo a mi amigo, colega, en este momento. Vic, adelante. Escuchamos. Aquí andamos. Aquí andamos, aquí, presentes en esta prueba. En esta prueba de un video para ser partícipe de este momento. Bueno, más que nada, este video se está empleando para hacer una demostración de cómo podemos inculcarles a todo aquel que guste entrar para que conozcan de cualquier interés, como puede ser cultura, puede ser historia, puede ser cualquier tema en específico. Pero, sobre todo, algo que sea de mucha importancia, de mucho interés. Y, más que nada, pues yo creo que vamos a llevar a cabo temas que serán muy del gusto para toda la gente. ¿Cómo lo ven? Genial, Vic. Gracias por sumar, gracias por estar. Y, sí, vamos a iniciar. Este es el primero de muchos programas. Eso va a depender de todos ustedes, amigos. Ojalá y lo compartan. Somos Los Tercos. Vaya, demasiado Tercos. Sí, aquí tenemos lo siguiente, Vic. Vamos a ir directamente a las tendencias para que tú nos compartas qué es lo que piensas acerca de esto que está en YouTube, en la plataforma de YouTube. Y nosotros le vamos a estar dando seguimiento aquí en este programa. Como tendencia, en el número uno están 24 horas siendo papás reales de Kimberly Loaiza. ¿Has oído hablar de Kimberly Loaiza, Vic? Sí. ¿Qué conoces de Kimberly, Vic? Ah, no, 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 a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Es que no escuché bien el nombre, perdón, perdón, disculpa. No te preocupes, Vic. Está en tendencia número uno, Kimberly Loaiza. Dice 24 horas siendo papás reales y fíjate que lleva 11 millones de vistas en un solo día, Vic. Tú la conoces, la ubicas a Kimberly. No, 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 perdón, eh, pero no, 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 no. No. Bueno, pero te gustaría conocerla en algún momento. Es correcto. Sí, perfecto, perfecto, amigo. En segundo lugar, en tendencia está Batalla por el Nombre de los Perritos Nuevos, de los Polinesios. ¿A ellos los ubicas, Vic? ¿Los Polinesios? Más o menos. Sí. Sí. Excelente, ¿qué conoces de ellos, Vic? ¿O qué recuerdas? ¿O a qué te suenan los Polinesios? ¿Cómo qué te suena? Híjole, pues, es como, como, pues como, eso es como, como cuentos, ¿no? Como, bueno, no, como una, como, como una serie, ¿no? Algo así, ¿no? Una serie. Son youtubers, Vic. Los Polinesios son tres hermanos. Y, bueno, ellos tienen su canal, o varios canales de YouTube. Ajá. Tanto sueño, Vic. Un poquito. Disculpa. Son las tendencias de YouTube. Y, bueno, tenemos en tercer lugar, en tercer lugar, Cobra Kai. Temporada test, trailer oficial. ¿Has oído hablar algo de Cobra Kai? Vic. No. 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 Perfecto, bueno, pero... No, no. Con los tres que están en tendencia, vamos a tener que, digo, en el aspecto de este programa en particular, que es Los Tercos, vamos a estarle dando seguimiento a las tendencias. Y, yo creo que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad?, de esto que es YouTube, de lo que son... ¿Tú como que estás durmiendo, amigo? No, 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 aquí te estoy viendo, te estoy viendo. Ah, ya. No, estoy viendo. ¿Estás acostado? ¿Qué estás haciendo ahorita, amigo? No, ya estoy acostado, pero te estoy viendo. Muy bien, Vic. Vic, pues este es nuestro primer programa de Los Tercos, vamos a estar ahí con las tendencias. Y, bueno, tienes una nota, ¿verdad?, cada vez que tengamos este programa, ¿verdad?, estaremos hablando de algún personaje de la historia importante. Sabemos que tú investigaste de Leonardo da Vinci. ¿Qué nos puedes decir de él? De Leonardo da Vinci. Bueno, bueno, podemos recapitular la información. Me encanta hablar de, sobre todo, bueno, de él, este, bueno, como el video, bueno, el video que te mandé hoy. Bueno, vamos a recapitular lo que es el tema que vimos el día de hoy, que fue Leonardo da Vinci. Bueno, pues, para que ustedes recuerden, bueno, Leonardo da Vinci fue uno de los grandes pilares, junto con Dante Alighieri, que fueron primordiales en la época del Renacimiento italiano. Bueno, sobre cultura, ¿no?, sobre cultura, este, historia universal, pero sobre todo, en específico, quiero hablar, quiero hablarles de un personaje que para mí es uno de los grandes, de los grandes exponentes del Renacimiento, como lo fue Leonardo da Vinci. Bueno, ¿quién fue Leonardo da Vinci? Bueno, fue un pintor florentino, italiano. Bueno, su nombre real fue Leonardo di Serpiero da Vinci. Bueno, además de pintor, fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo. Leonardo da Vinci nace el 15 de abril de 1452, en un poblado ubicado en la región de la Toscana, llamado Anquiano, esto en Italia, obviamente. Anquiano, bueno, es un, es una aldea, una aldea de, en donde él creció y se formó dentro de una familia de puros artistas. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Leonardo da Vinci? Bueno, Leonardo da Vinci junto con Dante Alighieri formaron una de las mancuernas más importantes del Renacimiento italiano, el cual, bueno, como ustedes saben, pues creció, creció en Florencia, y de Florencia, pues se fue, se fue expandiendo a diferentes partes, tanto de Italia como de Europa. Bueno, Leonardo da Vinci, ¿qué hizo? Además, él fue un gran promotor, un gran promotor artístico, por, por así decirlo, él, él fue uno de los grandes, este, que, que crearon el estilo esfumato. ¿Qué es el esfumato? Es un, una técnica basada al óleo, el cual, eh, es como de tipo, este, ¿cómo les dijera yo? Es un estilo como más, tirándole más a, como a un, casi todas sus pinturas son en base a una técnica como de, como color humo, color humo, por eso se le dice así, esfumato, color humo. Ok, y, bueno, Leonardo da Vinci, para mí, bueno, yo les quiero, yo les quiero decir, para mí fue uno de los personajes más importantes del Renacimiento italiano, el cual, una de sus obras para mí, en cierta, eh, en cierta forma, yo les quiero comentar, para mí una de las obras más importantes de él fue la Yoconda. ¿Cuál es la Yoconda? La llamada de Monalisa, eh, que fue pintada en esa técnica del esfumato, eh, eh, una pintura que para mí, pues, representa una de las bellezas, una de las bellezas que más, que más marcaron en su, en su, en esa creatividad que él tuvo. Para mí Leonardo da Vinci fue un personaje excepcional, muy, muy interesante, bueno, y junto a personajes como Dante Alighieri, Miguel Ángel, pues Miguel Ángel, que, que podemos decir de él, ¿no? Eh, además, eh, de la Yoconda, bueno, pues también están sus obras, como son la Anunciación, eh, la Virgen de los, de las rocas, que están ubicadas, eh, estas dos pinturas, están en la Galería de los Sufisi, en Florencia. Eh, está la Virgen de la Concepción, la Última Cena, y el, bueno, y la Yoconda, eh, esta pintura, es más, esta pintura, yo les quiero preguntar, ¿por qué esta pintura está en Francia y no está en Italia? Se me hace muy, eh, es un tema muy interesante, es una, es algo que podemos discutir. ¿Por qué la Yoconda no está en Italia? Está en Francia, en el Museo de Lyudel, en París. Pues, es algo que yo quisiera yo preguntarme. Y digo, eh, es como, es como si yo les dijera, yo, ¿no? Por ejemplo, eh, es una obra nacional, pertenece a Italia. Es como nosotros, si les dijéramos, el Penacho de Moctezuma, que es parte de nosotros, ¿por qué está en Austria? O, por ejemplo, la Sábana Santa, que no es, que no es de Italia, debería de estar en, en, en Jerusalén, porque esa es parte de Tierra Santa. O sea, si me explico. O sea, eh, obviamente relacionando al, a la Yoconda de, 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 de Leonardo da Vinci. Bueno, hay una suposición que el, el príncipe de Absurgo fue el que compró, se dice ser, compró esta pintura. No recuerdo exactamente el año, pero él fue el que compró esta pintura y el gobierno de Francia fue el que se apropió de esta pintura. Bueno, es más, Leonardo da Vinci vivió sus últimos años en Francia y él está, él está, eh, bueno, sus restos descansan en un castillo. No recuerdo el nombre, creo que es el castillo de Montmartre en Francia. Y bueno, pues, esa es una de las cosas que yo me, que yo me pregunto, ¿no? Porque, no sé, o no sé si también Leonardo da Vinci, bueno, ustedes creen que Leonardo da Vinci se haya llevado la pintura, su pintura, esa pintura que, que representa el renacimiento italiano, lo haya llevado a Francia, al Museo del Louvre. O sea, eso es una de las cosas que yo me quiero preguntar, ¿no? O sea, ustedes, analícenlo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, una de las pinturas más importantes de ese, de ese movimiento artístico que fue, que fue el renacimiento, o sea, o sea, creo que fue algo increíble, increíble, porque para mí, digo, yo soy amante de la pintura, soy amante del, del arte, de la cultura, del, todo lo que pasa en el viaje a continente, soy verdaderamente una de las personas que aman. Lo artístico, yo, yo la verdad soy una de las personas que, que yo les comparto esto, y, pues, vendrán más videos. Es algo, algo que en este espacio, pues, quise yo, pues, pues, platicarles, ¿no? Algo de Leonardo da Vinci, cómo Leonardo da Vinci creó esa, 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 esa gran, ese talento, ese, ese, ese punto honor para poder llevar a cabo sus obras de arte, esas esculturas que vemos en Roma, que vemos en, en Florencia, que vemos en, 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 me parece que es Padua, y se dice ser que hay unas obras de arte de él en, en la Basílica de San Juan de Letrán, en la Basílica de San Francisco de Asís, esto en la aldea de Asís, dijo, Leonardo da Vinci fue un maestro, fue un, fue algo más de esa creatividad que él pudo desarrollar dentro, dentro de su, de su vida, y más que nada, porque él creció, él conoció a otros personajes como Botticelli, Maquiavelo, eh, Leonardo, eh, Miguel Ángel, eh, Dante Alighieri, digo, Leonardo da Vinci para mí fue un personajazo, fue un personaje que, en verdad, pudo, y llevó a cabo su obra de arte transmitido, no nada más en Italia, también a Europa y al mundo, y moraleja, gracias Leonardo da Vinci por ese legado que, que diste al mundo, con, con tu ingenio, con tu perseverancia, tu creatividad, esas, esas pinturas que demostraron ser parte de lo esencial, que demostró ser, en ese movimiento artístico, como lo fue Leonardo da Vinci. Para mí fue un orgullo, eh, eh, hablar de este personaje, digo, mmm, muy breve, pero, sí, sí, la verdad, me gusta mucho compartir, eh, por vez primera, y, soy parte, como les digo, soy parte de este, de este espacio, y el cual, pues, me enorgullece, me enorgullece, eh, ser parte de ello, y agradezco a las personas, que me invitaron a ser parte de este canal, para poder hablar, de cualquier tema, de gran interés, de gran interés, que nos alimentan, que nos cultivan, que nos, que nos dan, que nos dan ese conocimiento general, por eso, por eso, este espacio, es parte, para ustedes, y a mis compañeros, que también, eh, conocen, de este espacio, pues, también yo los invito, a que, a que no nada más esta vez, vamos a estar subiendo videos, eh, constantemente, para hablar de cualquier tema, para mí, es, ha sido un gusto, eh, poder entrar, en sus hogares, en su espacio, para hablar un poco, de uno de los personajes, que representaron, eh, ese, ese mundo artístico, ese mundo artístico, eh, referente a la pintura, al arte, a la escultura, todo, Leonardo da Vinci, para mí, Leonardo da Vinci, uno de los personajes, que representaron ser, de mayor importancia, como se dan cuenta, somos los tercos, estamos en el primer programa, ¿qué impresión te merece Vic? Este primer programa, donde estamos hablando, acerca de las tendencias, y siempre de un personaje histórico, gracias, a tus investigaciones, ¿cómo te sientes? Pues, pues sí, 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 muy convencido, pero sí, obviamente, pues, este, es, una pregunta, que, bueno, que de hecho, yo siempre, siempre, la quise yo saber, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esa pintura, como te decía yo, es una pintura, obviamente, que es del país, digo, digo, es, mira, te voy a explicar, si tú te das cuenta, por ejemplo, Florencia, que es la cuna del arte, imagínate, están ahí, todas las obras de arte, ahí las por haber, no nada más en Florencia, tenemos Milán, tenemos Padua, tenemos Asís, este, Roma, Nápoles, este, Civitavecchia, este, ¿cuál otro? ¿Dónde son las góndolas? ¿Cómo se llama? Venecia, ¿verdad? Venecia. Este, y, bueno, 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 o sea, hablando de, hablando de Italia, pero más que nada, en toda Italia es, es hablar de arte, ¿no? Pero sobre todo Florencia, porque ahí es donde, donde nació el, el renacimiento, ahí fue donde surgió el renacimiento, gracias a, a Dante Alighieri, a Leonardo da Vinci, a Botticelli, a Maquiavelo, todos esos, esas figuras importantes que dieron el renacimiento, un sabor, un estilo extraordinario, pero una de las cosas, como yo te decía, pues, digo, ahí es donde debería estar la, en la Yoconda, ¿no? En, mira, uno de los museos, mira, métete a Google, y investiga, eh, la Galería de los Uffizi, eh, en italiano es, Gallie, Dei Uffizi, en italiano, ¿sí? y bueno, esta Galería, pues, ahí se concentra, un, un centenar de obras de arte, que dices, no, o sea, yo creo que se te cae la baba, eh, de ver, tanta belleza, tanta hermosura, porque, porque, pues, Italia es arte, Italia es arte, y ahí es donde debería estar, claro, obviamente, en toda Europa, hay, hay arte, ¿no? hay pinturas, por ejemplo, Rembrandt, por ejemplo, Rembrandt, me dicen que, las pinturas están en Holanda, o no, no sé en qué parte, este, el greco, por ejemplo, Velázquez, que está en España, por ejemplo, este, eh, no sé si, llegaste a escuchar de este, ¿cómo se llama? Botero, Botero, creo que un pintor español, creo, ¿no? que pintan, a gordos, exactamente, de, creo que era Luis Botero, ¿no? Luis Botero, creo que es Fernando, Fernando Botero, ah, Fernando Botero, investigamos, ¿qué te parece? Siempre aquí en este programa, lo vamos a estar manejando, ¿verdad? De que, un personaje, personaje, que en este caso, Leonardo da Vinci, ¿qué te parece si dejamos a Fernando Botero para el siguiente programa de los tecos? ¿Te parece bien? Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo opino, amigo, que se nos ha acabado el tiempo, y que me dejas con mucha información, con mucho aprendizaje, yo me declaro un neófito de todo, completamente, un ignorante, con deseos de aprender, y estoy muy agradecido, muy contento de que tú estés en este programa, para que iniciemos, y ya, una vez arrancado, pues vamos a darle, vamos a darle cada vez que lo permita tu agenda, pues vamos a estar generando este programa, que se llama Los Tecos, voy a aprender mucho de ti, voy a aprender mucho de los demás, de las investigaciones que tengo que realizar, para estar, Doc, ¿verdad? Con el programa, y reitero, es un ignorante, bueno, me declaro yo un ignorante, pero que busca el aprendizaje, y que mejor que sea, por medio de una plataforma, por medio de YouTube, exponiéndote completamente, y que mejor que lo hagamos de la mano, amigo, me da mucho gusto, este es el primer programa, así es que, vamos a darle con todo aplauso, bienvenido, que estamos entonces, para el próximo programa de los, de los, de los chivetes, y, o de los tercos, los tercos, exactamente, los chivetes del canal, y, el programa se llama los, los, los tercos, los tercos, exactamente, ahí estamos entonces, muchas gracias Vic, abrazo, estamos en comunicación, síganos, en YouTube, gracias, gracias,